Hola a todos, hola a todas. Hoy voy a hablar de una serie de esas bonitas y amables que son tan agradables de ver y más en este momento complicado, confuso, que nos está tocando vivir. No es otra que Los Darrell, producida por la cadena ITV inglesa y que en España podemos ver a través de Filmin y Movistar. La serie está basada en las novelas La Trilogía de Corfú, escritas por Gerald Darrell, famoso naturista inglés, en las que explica las peripecias de su familia en los años 30 cuando abandonaron Inglaterra y se fueron a vivir a la isla de Corfú. Esta familia peculiar está compuesta por la madre, una mujer viuda, que cansada de vivir las estrechezas económicas que le permite, la mísera pensión que recibe por la muerte de su marido y ante la falta de perspectivas de futuro de sus hijos, que parece que están todos un poco perdidos, decide liarse la manta a la cabeza y se va a vivir a la isla griega de Corfú. El gran apoyo de esta mujer es su hijo mayor, que es Lawrence Darrell, que luego se convertiría en un afamado escritor y convence a la madre para que se vayan todos a vivir a Corfú. Los otros miembros de la familia son Margot, la hija adolescente que está en la edad del pavo, Leslie, el hijo mediano que es un amante de las armas con una mentalidad un tanto autoritaria, y el pequeño Gerald, que escribiría años más tarde las nuevas novelas. Gerald es un amante de la naturaleza, un amante de los animales, tiene la costumbre de coger esos animales, llevárselos a casa y meterlos en jaulas, que te entran a veces ganas de decir, niño, deja al animal en su sitio. Pero bueno, eso da pie también a que en la casa siempre esté llena de animales, pelícanos, cabras, burros, y le da cierto encanto. Las grandes bazas de la serie son tres, a mi entender. La principal es no tener demasiadas ambiciones. Es la vida cotidiana de esta gente en una isla maravillosa de Corfú, esa es la otra segunda gran baza, los exteriores, la casa. Y en la tercera, punto importante, la estrategia que podríamos llamar del pulpo en el garaje. O sea, escoger a un personaje, en este caso una familia, sacarlo de su contexto en el que se siente cómodo, porque es lo que ha conocido toda su vida, en este caso esta familia en Inglaterra, y llevarlo a la isla de Corfú, donde se encuentra desde un paisaje, un clima, unas maneras de hacer, unas costumbres, un idioma diferente, y le cuesta encajar su idiosincrasia en este nuevo entorno. La serie hace gala de cierto anti-britanismo, si es que esta palabra existe. Critica, bromea sobre las costumbres inglesas, sobre la mentalidad inglesa, y sobre esa manera de hacer tan británica, de llegar a un sitio y decir lo mío es lo bueno, mi idioma es lo bueno, mis costumbres son las buenas, mis galletas son las buenas, sin dar demasiada opción a conocer lo demás. La serie destila mucho encanto, es muy bonita, como he dicho antes, la isla de Corfú es protagonista, también hay mucho romance, como le dice Lauren Starrell en una de las escenas que a mí personalmente me hizo gracia, él le alienta a su madre a que tenga pareja y encuentre un hombre estable a su lado, porque si no ellos nunca van a poder desarrollar propiamente un sanísimo complejo de Oedipo. Finalmente, para acabar, hacer una pequeña reflexión que no tiene tanto que ver con la serie, pero bueno, ¿qué valor debía tener esta mujer que en los años 30 decidió cruzar el continente con sus hijos sin saber lo que se iba a encontrar en una isla remota donde no había tantas comodidades como ella podía tener en Inglaterra para desarrollar una vida más acorde con lo que ella creía que debía ser? Muchos decimos, ay sí, yo me uno, me gustaría ir aquí o pasar una temporada allá o tal, pero en el fondo nunca nadie lo hacemos y esta mujer fue capaz de hacerlo y pasar cuatro años en Corfú. La casa de los Darrell se puede visitar, me parece que ahora es una pequeña pensión, pero ojo, hay que tener en cuenta que la casa de los Darrell donde vivieron de verdad no es la casa donde está rodada la serie. Como he dicho, es una serie entretenida, divertida, muy acorde para los tiempos en los que vivimos, yo la recomiendo mucho, me lo pasé muy bien, es verdad que hay algún capítulo que me parece un poco tonto, pero bueno, dentro del contexto general, te lo tragas, te lo pasas y te diviertes. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo, si no te ha gustado, coméntamelo también y lo debatimos. Muchas gracias por vuestro visionado, un abrazo a todos, un beso enorme y cuidarlos mucho.